¡Vámonos muchachos! ¡Que nunca pase de moda! ¡Dice! Con cantitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Y en un día me di una carta tratándome de olvidar Que pensar esas chapadas que yo labia de rogar Me pensaba esa chapada que yo labia de rogar Mejor citas he tenido y les he pagado mal Mejor citas he tenido y les he pagado mal Con timas esa criatura que no pienso enamorar Con dinero y truca nueva se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer La ilusión a la despedida se la tengo aquí a dejar La que no me quiera ver tampoco la debe mirar Un placer para el señor locutor